Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.361 de hoy, 27 de enero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Rasta y Libro. Cómpralo en todos los productos de venta gana desde $2,000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 8, 7, 3, 5. Repito, el número ganador es el 87, 35. Felicitaciones para todos los ganadores. Raspailito, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. Feliz día.